Oh, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, la aurora resplandeciente, rayos de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que se le ataste. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes que en estas horas del día se conectan desde nuestro canal a pedir con mucha fe la misericordia de Dios. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invito en un momento de silencio a pedir perdón por nuestros pecados, a reconocer que hemos fallado y así podemos recibir la misericordia de Dios. Arrepentidos, digamos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Oh Jesús, hemos venido ante tus pies, humildemente. Venimos a pedirte, dulce Jesús mío, poder repetir constantemente, Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, es la prueba de amor darte yo ansío. Aún cuando esté sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, quiero repetir, Jesús misericordioso, en ti confío. Oh Dios mío, y el alma cuando esté combatida por las penas, siempre te diré, Jesús misericordioso, en ti confío. En ti confiamos los enfermos, las familias que necesitan de tu amor, de tu misericordia. En un momento de silencio, presentemos la intención para este día, nuestra coronilla. Desde nuestro canal, oramos por las siguientes intenciones que nos han pedido desde nuestro grupo interno de WhatsApp. Te invito que si todavía no perteneces a nuestro grupo de WhatsApp, te hagas miembro por medio del número que aparece en la información de nuestro canal. Oramos por la unión, conversión y entendimiento de Mireya Morales y Mireya Roa. Son madre e hijas. Oramos por la intención de Miriades. Oramos por la salud de Andrés Pérez. Oramos por la señora Nelsi Lozano y familia, Estación de Servicios Serviprado y Empleados. Por la salud de Iván Lozano, Nora Lozano. Por la salud y bienestar de la familia Ayuela Valderrama. Oramos por la conversión de la familia Triviño Guzmán. Por la salud y pronta recuperación de Cecilia Osorio Noguera. Oramos por la salud y bienestar y la misión de Juan José Martínez Vanegas, su vida sacerdotal. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Continuemos con mucha fe, implorando la misericordia de Dios. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. con fe nuestra coronilla, sana Señor, aleja todo, todo lo que nos aleja de tu amor, aleja todo lo que nos roba la calma en estos momentos, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. En ti confío, Señor, en este día, todos los hogares donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde no hay diálogo, donde no hay valores, Señor. Ten misericordia a los padres de familia, ten misericordia a nuestra iglesia, de todos nuestros misioneros, Señor, que son perseguidos, que dan la vida por nuestra iglesia. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe, dirigimos nuestra mano al corazón de Jesús. Imploremos su misericordia diciendo. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oración a la divina misericordia. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras. Y ve nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita. Proteenos a nosotros, pobres pecadores. De todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre misericordia. De todos tus hijos que hemos pecado. Y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro. Para que tu misericordia baje sobre nosotros. Sobre nuestras familias. Y sobre todo el mundo creyente. Amén. Gracias, Señor. Por tu amor. Gracias por este día de vida que nos ha regalado. Gracias por la Eucaristía. Gracias por la vida de nuestras familias. Gracias por la vida de tantas personas que oran por nosotros. Nos vamos seguros que has derramado tantas bendiciones en nuestra vida. Has hecho, estás haciendo y harás bastantes maravillas en nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la misericordia de Dios se acompañe siempre. Quédese en tu canal. Nos vemos en las próximas transmisiones. No te olvides que llevamos cuatro años de ser un canal misionero y católico. Que día y noche oramos por tus necesidades. Comparte esta hermosa coronilla. Y ora en familia. La coronilla, la divina misericordia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. De este lado, Dios te bendiga.